Bienvenidos a la hora de interpretar a través de Repúblicos TV. Si este contenido le parece de interés y de utilidad, le invito muy cordialmente a que se suscriba a nuestro canal Repúblicos TV. Hoy con un tema que me parece importante dejarlo para despedir el año, y es la ruptura que se necesita en Venezuela con la forma como se ha ejercido el poder y lo que ha sido también la institucionalidad del país, hasta donde existió, si se puede hacer de alguna manera un ejercicio, de hasta cuándo y dónde la institucionalidad venezolana existió y bajo qué reglas de juego. El hecho cierto es que la inquietud que quiero dejar en el programa de hoy, porque pienso que es un tema a debatir, es la ruptura. Sí, estamos de acuerdo en que el Estado venezolano, maquinaria totalitaria del poder, o al servicio del poder, necesita tener un corte histórico, un corte de cirugía mayor, podríamos decir, o por qué no, que deje de existir el Estado en Venezuela. Es un debate que quienes están a favor de un nuevo diseño de Estado, que quienes están a favor de un Estado mínimo, que en mi criterio, el Estado mínimo o el Estado pequeño es un mito, lo que tiene que reinar en Venezuela es un gobierno, un gobierno que permita acompañar la institucionalidad de la ciudadanía venezolana, pero no un Estado que esté por encima del gobierno y que absorba todos los poderes. De hecho, cuando hablamos de Estado, técnicamente y jurídicamente hablando, es ese mito conocido como figura política por excelencia de lo político, conocido como el Estado, quien diseña las propias reglas de juego con las que él va a reinar sobre la institucionalidad. Entonces, habría que preguntarse, ¿realmente necesitamos un nuevo diseño de Estado? ¿A qué llamamos ruptura institucional? O lo que podríamos llamar una ruptura del hilo de lo que ha sido el Estado en Venezuela. ¿A qué llamamos Estado pequeño? ¿Necesitamos simplemente un cambio de gobierno o también necesitamos un cambio de Estado o un nuevo diseño de Estado? Son preguntas que yo quisiera en este programa final del año 2020 dejar para el debate y que en el 2021, año en el que quienes deseamos sacar del poder a Nicolás Maduro, pero también quienes deseamos que esa clase política y esas oligarquías financieras, mediáticas y políticas que se atrincheraron allí, en ese centro de negocios en el que se convirtió el Estado venezolano y que, por lo tanto, conectados con poderes internacionales y con grandes potencias que en nada tienen que ver con la tradición venezolana e hispanoamericana, también queremos que esa clase política opositora, que de opositora tiene solamente el nombre para no perder el empleo, de estar allí repartiéndose los mendrugos que les deja el chavismo a través del Estado venezolano, esa clase política también necesitamos ponerle fin. Necesitamos sacarla del juego. Y la mejor manera es, de alguna forma, pensando en qué es lo que vamos a hacer con el Estado venezolano. Vamos a trabajar sobre un nuevo sistema de leyes que no lo haga el Estado venezolano porque ya sabemos que el Estado se hace las reglas de juego a su favor. ¿El Estado venezolano no les parece que se haría un nuevo sistema de leyes pero adaptados a la nueva oligarquía que llegue al poder? Son preguntas, son inquietudes que hay que dejar en el aire porque no podemos seguir manejando ideas y conceptos de una forma que deje un espacio de dudas, que deje un espacio para lo que sería la interpretación hacia un lado o hacia otro. Es por eso que quisiera con este programa poner el dedo en la llaga acerca de qué es lo que nosotros, los venezolanos, realmente nos conviene más. ¿Mantener la estructura de Estado? ¿Sustituir unas oligarquías por otras? ¿Necesitamos un nuevo diseño de Estado? ¿O necesitamos finalizar la existencia del Estado como tal? De hecho, a nivel mundial ya se están revisando las posibilidades que existan de mantener el sistema de Estado o, en este caso, la figura política del Estado como la figura política por excelencia de lo político, o sea, del poder. Gracias por su tiempo, por su atención. Feliz Navidad dentro de lo que se puede. Espero que este año, 2021, les brinde las mejores satisfacciones a todos ustedes y, en especial, a la familia venezolana que está en suelo patrio, pero de la misma manera también a quienes estamos fuera y sufrimos los rigores de esta separación forzosa de la familia y que nos toca celebrar, entre comillas, este fin de año e inicio del próximo bajo unas circunstancias emocionalmente muy difíciles por no estar con nuestros arraigos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, quienes tienen todavía a sus padres vivos y muchísimos padres también que están separados de sus hijos. Este desastre que ha hecho el chavismo en su pasantía por el poder en Venezuela nos ha dejado a todos heridas profundas que debemos sanarlas para poder avanzar hacia un nuevo liderazgo político en Venezuela que le permita salir de este marasmo histórico y definir cuál va a ser la ruta y el camino a seguir. ¿Estado? ¿Estado pequeño? ¿O no necesariamente contar con la figura del Estado? ¿Qué es lo que más nos conviene a los venezolanos? Allí dejo entonces ese debate abierto. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y les invito a que se suscriban a nuestro canal de Repúblicos TV en la medida en que usted considere que este y estos contenidos son de utilidad y de interés para usted. Muchísimas gracias.